La ley de medios es para todas las voces. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, denunció la existencia de una campaña que busca poner a la norma como una herramienta de control de los contenidos editoriales. Es una estrategia de los grupos concentrados, es una estrategia de los medios concentrados querer presentar a la ley como algo que cercena a la libertad de expresión y eso es todo lo contrario de la ley. Lo dijo el director de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, lo dijeron juristas internacionales, lo reconoce absolutamente todo el mundo que es una ley ejemplo de garantizar derecho a la información y libertad de expresión. Esta ley lo único que regula es quiénes son los titulares de los medios.